Hola, bienvenidos a su sección en Las Noches de Luna. Hoy me encuentro en uno de los lugares más hermosos de San Gil, como ves, el Cerro de la Cruz, que es un acto recordatorio de la misión en el año de 1888. La comunidad de los Padres Jesucitas levantaron orgullosa la cruz. Bienvenidos. Jairo es uno de los visitantes hoy del Cerro de la Cruz que nos va a contar por qué visita este bello lugar. Hola Jairo. Muy buenas tardes. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, es bonito ir a visitar acá esto. Tiene un buen paisaje, se relaja uno acá, hablar un rato con unos amigos, a pensar mucho en las cosas que han pasado estos días. Sí, sí, ahí. Como podemos ver, es un lugar como de reflexión, de encontrarse con sus amigos. ¿Qué mensaje le podríamos regalar a los sanjileños para cuidar? Pues, la verdad que lo cuiden mucho. Que este lugar es una parte turística de Santander y que debemos cuidar lo que nos meten basura, para que, mejor dicho, que lo cuiden como si fuera parte de ellos. Sí. Muy lindo. Tiene una vista maravillosa. Y, mira, los niños se están divirtiendo mucho acá. La subida es muy chévere. Sí, chévere. Me gusta. ¿Promovería usted este lugar para las demás personas que vengan a conocerlo? Claro, súper chévere. Es un sitio chévere acá. De tantos sitios turísticos que tiene Sanjil, está súper chévere, sí, claro. El Cerro de la Cruz se destaca como el mejor mirador de la panorámica de Sanjil, un lugar donde se puede observar a diario familias enamorados declarándose amor, desde donde además se evidencia un municipio en constante crecimiento urbano. Robinson Porra nos visita actualmente de Cali esta noche y nos va a regalar su opinión. Hola, Robinson, y bienvenido. Muchas gracias. No, un lugar muy lindo, una vista espectacular del pueblo. Pueblo muy lindo, muy sano y muy chévere. La hemos pasado muy chévere aquí, como de turista. Cuando regrese a Cali, ¿recomendaría este lugar para sus amigos para que vengan a visitar Sanjil? Claro, ya por el Facebook nos están diciendo que qué lugar tan espectacular, que dónde es que estamos para ellos venir. Bueno, pues primero por la vista. Tiene una vista muy hermosa, el lugar es tranquilo, se puede disfrutar si quieres leer, si quieres estar un rato, no sé, disfrutar del paisaje, de un lugar tranquilo, donde no se oye tanto el ruido de la calle ni nada, sino es tranquilo. O sea, ¿qué sentimientos logran salir cuando están en este hermoso lugar? Pues paz, se descansa, se descansa de verdad de todo el ruido de la ciudad y además se disfruta de un bello paisaje. Para finalizar, recordemos que es muy importante cuidar este bello lugar, evitar maltratar la naturaleza y arrojar basura, porque es orgullo de todos los angileños. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos mañana en una próxima emisión de su sección.